Ya no es posible que tú Te quieras o no por el bien de los dos Desde lejos me cansé de amar Una flor con espinas que se marquitó Lo siento mi amor Pero este juego tiene que acabar Como mueren las olas en el mar Hay cosas en la vida Que vienen y se van Lo siento mi amor Sabes que es fácil hoy lo decidí El horizonte muere como el sol Como cambian las hojas su color Como cambian los tiempos Solo ha quedado el jardín La guitarra y el perro El verano está aquí Sabe Dios cuando germinarán las semillas Que un día plantamos tú y yo Lo siento mi amor Pero yo creo que en la intimidad Con sus besos el punto de calor Se me escapa un cuerpo de sudor En plena oscuridad Lo siento mi amor Lo siento mi amor La vida es un intenso repetir Para morir suelta la puesta del sol Hoy te quieren mañana Mañana te necesitan Lo siento mami Lo siento mami Lo siento mami Lo siento mi amor Vuestro juego terminó Aquí en mi cama solo ha quedado el recuerdo De tantas noches con tu calor Lo siento mi amor Vuestro juego terminó Ojalá que te vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor Vuestro juego terminó Sigue, 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 sigue tu camino Que yo seguiré mi destino buscando tu amor Y tú que no creías Mira, ya por qué Siento mi amor Vuestro juego terminó Hoy yo me lamento de ese cariño Que para mí fue un quebranto Tremendo dolor Siento mi amor Vuestro juego terminó Vete lejos Me cansé de amarte Y es por el bien de los dos Siento mi amor Vuestro juego terminó Así como cambian las dos a su color Se fui olvidando poquito a poquito Lo siento mi amor Lo siento mi amor Vuestro juego terminó Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Lo siento mi amor Vuestro juego terminó Bueno mami Que te vaya bien Chao Que te vaya bien Es una cosa de mi amor Es una cosa de mi amor Que te vaya bien Ya la vida Tu tienes que ir Tener que decirnos adiós